No, no hemos llegado a los 100.000 Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad El objetivo de los 100.000 está muy, muy, muy cerca Así que tenéis nueva misión ¿Quieres ganar Robux? Gracias que sí Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre Si llegamos en agosto repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas Si llegamos en octubre repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé Y ahora sí, chavales, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos, chicos, hoy en Dragon Blox GT Sí, chavales, estamos en Dragon Blox GT Porque tenemos un montón de códigos nuevos, chavales Vaya flipar, vaya flipar Y como hace ya mucho tiempo que no traía yo códigos de este juego Pues qué mejor que volver ahora, ¿no? Así que venga, chavales Vamos, Lío A para dentro Uh, hay niebla Ah, no Que crea, crea que había niebla Eh, cuidado, cuidado No puedo volar No puedo volar Así puedo volar Sí, sí Voy a dar los códigos Lo más alto que pueda Así, por mi seguridad Por mi... Ahí, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Estamos pillando altura Estamos pillando altura Aquí, aquí, aquí Aquí no me va a pasar nada Oye, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, chavales? ¿Estáis a mi espalda? Bueno, chavales Aquí hemos venido Y a por unos códigos, ¿no? Pues venga, chavales Vamos, Lío Para engajear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí, en la parte de la derecha Donde tenemos que poner los códigos del juego Aquí en este mini hueco Os voy a decir los códigos del más nuevo de todos Al más antiguo que sigue activo, ¿vale? Así que venga, chavales Vamos, Lío Aviso importante, chicos Y cuando llegue a este vídeo Están todos los códigos caducados Te aconsejo que le eches un vistazo siempre A la descripción del vídeo Porque ahí siempre pongo el enlace Del último vídeo que he publicado del juego, ¿vale? Así que nada, chicos Venga, ahora sí Os dejo con los códigos El primer código es este 21K L1K3S Que nos va a dar un Genkai Lo tenemos allá Pues venga, vamos a cajearlo El siguiente código es este 30MVisits Que nos va a dar una hora de por 10 En multiplicador Lo tenemos allá Vamos a cajearlo Yo le dije Ah, claro Que tengo ya un multiplicador ¿Qué pasa? Que si tengo un multiplicador No puedo poner otro Ni cago en la leche Bueno, chavales No os preocupéis Que los códigos los voy a dejar en descripción Por escrito Así los que son de multiplicadores Los podéis volver a poner Para poder Poder ser que nos acumulan o algo Venga, vamos a por el tercer código 20K L1K3S Bueno, que también nos va a dar Un Genkai Vamos a cajearlo Toma ya otro Genkai Para mí Mira, que nos falten los códigos Chavales El cuarto 19K L1K3S Vale, estos cuatro códigos Que he dicho Estos cuatro códigos Que acabo de decir Chavales Estos son los cuatro códigos Que han salido recientemente ¿Vale? Vamos a cajearlo Toma 500 Geni ¡Hola, hola, hola! Yo tengo 559 Pues sí que me ha subido Esto de dinero ¿No? El siguiente código Es este CHR1 STM 4S Vale, que también nos va a dar Un multiplicador Vale, como tenemos ya Un multiplicador Nos pondrá aquí Que este código No existe No Bueno, chavales Este código No lo pongáis Que TAKADUKADU El siguiente código Es este DON3PLAY3R Con la de y la P En mayúscula Vale, que es un código Que nos va a dar Un Genkai también Otro Genkai Para nosotros Que no falten los códigos Chavales BRUKCODE Hostia, ¿qué ha pasado? Que se está haciendo de noche Uy, 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 uy Qué peligro Uy, qué peligro Bueno, el código es este BRUKCODE Vale, pero aquí Me da una O Es un 0, ¿vale? Esto es un 0 BRUKCODE Que también nos va a dar Un multiplicador Pero como ya tengo Un multiplicador Pues no me deja No me deja poner otro Así que lo he dicho, chicos En descripción Tenéis los códigos, ¿vale? El siguiente es este 24MP6 Que también nos va a dar Otro multiplicador Este lo tenemos ya usado Y el último código, chicos El último código El más antiguo Que sigue activo Es este ZENI RELEASE Vale, que lo ponen aquí Que lo tengo ya usado Así que nada, chavales Espérate ¿Puedo caer? ¿Puedo caer? Sí, sí, puedo caer Bueno, chavales Pues nada Hasta que llego el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más Para que sigáis viendo vídeos del canal Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!